Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC hace oficiar el fichaje de Bruno Méndez y la afición festeja su equipazo. Los Diablos Rojos del Toluca confirmaron el fichaje del defensa central uruguayo Bruno Méndez, quien se unirá a las filas choriceras para reforzarlos. En el ya arrancado torneo apertura 2024 de la Liga MX, sumándose a la Legión Charrua de los Escarlatas, quien ya cuenta con Maxi Araujo y Federico Pereira. El cuadro mexiquense anunció la contratación de Méndez de una forma muy original, ahora con la ayuda del central sudamericano Fede Pereira, con quien apuntan a formar una muralla en la saga toluqueña. Con la llegada de Méndez, Toluca tiene copado el límite de futbolistas no formados en México, con Tiago Volpi, Andrés Pereira, Luan García, Claudio Baeza, James Meneses, Maxi Araujo, Joao Díaz y Robert Morales. Cabe recordar que el Toluca aún no define la situación del paraguayo Juan Escobar, quien podría ser baja para el próximo semestre, si continúa incapacitado para volver a la actividad física debido a sus problemas cardíacos. Es así que la afición celebra la llegada de Bruno Méndez. Los fans choriceros aplaudieron la contratación del ex-corintián de Brasil, pues con su llegada los Diablos apuntan a formar una sólida defensa, sumado a Fede Pereira y al propio Elván García. Toluca arrancó el torneo con un empate sin anotaciones ante Chivas, y este fin de semana recibirán a los bravos de Juárez, rival a modo para firmar su primera victoria del torneo. Por otro lado, no cayó bien el reclamo del público de Toluca antes de enfrentar a Juárez. Tras la igualdad en el debut de la apertura 2024 en Guadalajara, el Toluca se reencontrará con su afición cuando regrese al infierno este sábado por la tarde, en búsqueda de un triunfo ante el FC Juárez por la segunda jornada de este nuevo campeonato de la Liga MX. Este partido significará el retorno del conjunto Escarlata de manera oficial al Nemesio X, luego de exactamente dos meses. La última vez había sido en la dolorosa eliminación de los Diablos en la liguilla del torneo clausura, el pasado 11 de mayo ante las Chivas. Sin embargo, más allá de que se pondrán a la venta las localidades para la parcialidad local, los aficionados se mostraron disgustados con las televisoras por la medida tomada y reiterada ya en varias ocasiones respecto a la transmisión de los Juegos del Toluca, y es que el encuentro de la jornada 2 no se podrá seguir por televisión abierta, tal como ocurrió en la presentación de la apertura 2024 ante el rebaño sagrado. El compromiso será transmitido en forma exclusiva por la plataforma de paga VIX Premium, con la que muchos no cuentan, mientras que algunos optaron por contratar el servicio, otros que no pueden afrontar el gasto se quejaron con el enojo. Lo que hacen es que la gente se interese menos, deberíamos cambiarnos de televisora para que nos respeten. Encima, el espectáculo es de calidad baja a media, alguno de los comentarios más reiterados en redes. Ya por último, Marcelo Bielsa se deshace en elogios para futbolista del Toluca. El atacante de los Diablos debutó con su selección bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, por lo que se ha mostrado agradecido en repetidas ocasiones. Las palabras de Maxi Araujo para Marcelo Bielsa, previo a las de mi final, Maxi mostró su agradecimiento a su entrenador. Cuando empezó a sonar el nombre de Marcelo, tenían muchas ganas de que se concretara. Comentó, para mí es un orgullo que él sea entrenador, un entrenador que me abrió las puertas para poder jugar para mi país. Agregó Araujo, el ciclo del atacante del Toluca con la selección de Uruguay comenzó en junio del año pasado y desde ese momento ha disputado ya 12 partidos, en los que fue titular en 11. Además registra ya 3 goles y 7 asistencias. Marcelo Bielsa elogia a jugador del Toluca, pero así como Maxi Araujo agradece y elogia a su entrenador, también Marcelo Bielsa aprecia las cualidades del futbolista. De primera instancia, bromeó con la prensa. Es un jugador vulgar que llegó acá producto de la suerte, comentó entre risas. Hace mismo bromeó, asegurando que era imposible no elogiarlo si lo tenía sentado al lado, aunque poco tiempo después alabó sus cualidades futbolísticas. En realidad a mí me gustan los extremos, los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área al vértice del área propia, que tiran muchos centros y Maxi tiene muchas de esas particularidades. Alabó el estratega, no hay muchos jugadores con esos recursos, agregó Bielsa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.